Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos conectando para una nueva transmisión, qué rico reunirme con ustedes. Hoy los ángeles nos han pedido un tema muy, muy especial. Cuando preparé todo nuestro tema de hoy, no tenía muy claro de qué íbamos a hablar, entonces estuve preguntándole a los ángeles cuáles eran los temas que deberíamos tratar hoy y nos pidieron mucha sanación. De hecho, mucho de lo que dijeron es que la tierra está hablando, tenemos toda esta cantidad de cambios climáticos, tenemos todo este cambio de la energía y también nos están pidiendo a nosotros sanar. Hay tres grandes problemas que tienen las personas, que es la parte de la abundancia, la parte del amor y la parte de la salud. Nos están pidiendo aprender muchas herramientas para que nosotros podamos ir sanando nuestra vida. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de esos pasos para sanar nuestra alma. Así que los ángeles nos están pidiendo mucha, mucha sanación. Un poco de lo que me dijeron hoy en meditación, es que si nos damos cuenta el planeta está cambiando. Si se dan cuenta la tierra, están teniendo todo este calor, lluvia, movimientos telúricos, los volcanes, o sea, hay una cantidad de cambios que está teniendo la tierra, que nos están pidiendo a nosotros estar preparados, pero hacer nuestra parte de sanarnos a nosotros. Entonces, no sabía de qué hablar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, nos vamos conectando todos. No sabía y les pedí, bueno, ilumíneme y muéstrame de qué vamos a hablar. ¿Qué me dijeron? Que muchas de las personas que se conectan conmigo necesitan sanar. Algunos, la mayoría sanar su alma, sanar su espíritu, pero muchos sanar su cuerpo. No sé si conozcan mi historia. Yo tengo, cuando ustedes ingresan a mi página de Facebook de Ángeles con Endra, encuentran un video que grabé hace como dos años con mi historia. Ahí pueden verlo, si quieren está en la parte de arriba. Y parte de lo que les conté de mi historia es que empecé a hacer terapia con los ángeles a partir de que me diagnosticaron lupus. Toda la vida me hablé con ellos desde que me acuerdo, siempre he hablado con ellos, siempre los he escuchado y yo decidía si les hacía caso o no les hacía caso. Pero siempre los he escuchado y siempre los tenía presentes en mi vida. Y me hablaban de las otras personas y yo, ajá, ¿qué le digo? Oye, mira, es que me están diciendo algo. No, 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 yo no quería reconocerlo. Pero en el 2009 me diagnosticaron lupus y fue un tema muy, muy complicado para mí porque yo no me enfermaba ni de gripa. Era una persona supremamente sana, aún me considero una persona muy, muy sana. Y estaba en vacaciones y bueno, empezó a cambiar mi cuerpo, me empecé a dar cuenta de que algo pasaba. Y cuando llegamos aquí, pues eso se puso mucho, mucho más grande. Ahí van a escuchar toda la historia, les estoy resumiendo. Pero a partir de eso vino muchos cambios en mi vida. En el 2009 fue médico tras médico, hice muchos cambios de médico hasta que por fin decidieron hacerme una biopsia y ya me encontraron el diagnóstico. Duré tres meses sin diagnóstico, que fue de mucho temor, de mucha confrontación, de mucha preocupación. Tenía un niño de un año, tenía otro como de seis años y otro como de trece, catorce. Y tenía mucho temor. Mis papás pensaban que me iba a morir, mi suegra también. Y todo el mundo era que iba a ser Saúl con tres hijos, solo. Y le preocupa a uno mucho, le confronta. Ya el médico me diagnosticó. Cuando entré a averiguar sobre el diagnóstico, era un diagnóstico nefasto, porque realmente no mata. Hay muy pocas personas que se mueren de lupus, pero sí nos complica la vida. Y ahí empecé a pedirle al médico que me enseñara a vivir con esta situación de salud. Y mi hermano es médico, mi hermano es ginecólogo. Él se graduó cuando yo cumplí 15 años, así que yo iba a evolucionar pacientes con él. Tuve mucho contacto con la medicina, con los hospitales, con las cirugías. Así que yo tenía claro que el médico y los medicamentos no iban a sanarme, que simplemente tenía que aprender a vivir con ella y pedir tener calidad de vida. Y empecé a investigar, a investigar mucho, a mirar situaciones. Se confrontó toda mi familia, toda mi familia cambió. Yo vivía enferma de manera permanente, me daban muchas cosas, se me caía el pelo, se me manchaba la cara. Empecé a tener muchos problemas, demasiado cansancio, muchas cosas muy complejas y en el 2010 dejé de caminar. No volví a caminar en todo el año. El lupus, la inflamación del lupus causó que me regara el líquido sinovial de la rodilla. Se puso como rígida mi rodilla, aparte que se me inflamaba muchísimo. Se me ponía roja violácea, me ardía muchísimo, se me ponía caliente, era muy complejo. Lo que la mayoría de gente lo tiene aquí en la cara que son las alas de mariposa, yo lo tengo en una pierna, en mi pierna derecha y fue súper complicado, me confrontó muchísimo y de ahí dejar de caminar fue difícil porque siempre me muevo, hago todo a mil, me encanta moverme demasiado. Y ahí empecé a decir, bueno esta vida no me sirve, esta vida no la necesito si me la colocan de esa manera. Y aprendí cómo la salud era un tema muy importante. De hecho así hace como dos, tres años antes de ese momento hice un programa que es de coach que se llama Optimus y ahí nos ponían a repetir frases de poder, muchas frases positivas. Y tenía, yo tenía mi librito con muchísimas frases clasificadas por temas y entonces yo anotaba y tenía que aprenderme como de cinco en cinco cada semana. Y entonces yo siempre le decía a mi esposo, ¿tú qué crees? Yo quiero poner esta, yo quiero poner la otra. Y de ahí un día me dijo, óyeme, tú colocas de abundancia, de crecimiento personal, de liderazgo, de muchas cosas, pero no tienes ni una sola de sanación, de salud. ¿Por qué? Y yo, ¿para qué quiero desperdiciar una frase de salud si yo soy absolutamente sana? Un par de años después me enfrentaba al reto más grande que creo que he tenido en mi vida y espero que sea el más grande que voy a tener en mi vida, que fue la salud. Nunca trabajé por ella, siempre he sido una persona delgada, una persona alta, una persona que come muy bien. Mis papás me generaron muy buenos hábitos alimenticios, así que nunca había tenido ningún problema. Y me enfrenté a un reto de que ya no dependía de mí, de que dependía de los otros, dependía de mi esposo para que me llevara al baño, dependía de mi esposo para que me bajara a la cama. Tengo una casa de tres pisos en Santa Bárbara, donde ahora no vivo, pero sí viví 15 años allá, en ese momento viví allá y me demoraba más o menos 40 minutos en bajar mi habitación que era en el tercer piso, me demoraba 40 minutos a llegar al primer piso para salir al médico. Él se volvió mi conductor, mi enfermero, todo. Fue muy, muy complicado, él tuvo que dedicarse a los niños, hacer mercado, a manejar la empleada porque yo no podía hacer nada de lo básico. Me cansaba lavándome los dientes, me cansaba cepillándome el pelo, fue muy, muy difícil. Y ahí entendí y valoré la importancia de la salud. Ahí empecé a sensibilizarme frente a las personas que sentían dolor, no sabía lo que era el dolor, me sensibilicé al dolor, me sensibilicé a la enfermedad. Siempre me ha producido temor y rabia. Entonces de ahí aprendí a muchas técnicas de terapia, muchas técnicas de sanarme, aprendí a hablar con Dios de otra manera y a pedirle. Nunca le pedí salud, eso entendí y es a lo que quiero llegar con el tema de hoy. Yo siempre le pedía calidad de vida, yo siempre le decía, no me importa si me la quitas, tú solo permíteme caminar, trabajar, ser útil, jugar con mis hijos, acompañar a mi esposo, permitirme lo que a mí me gusta viajar, todo lo que a mí me gusta que ahora se me dificulta. Era muy difícil porque una vez cuando empecé a caminar con bastón nos fuimos de viaje a una piscina, a un lugar súper lindo y yo era sentada, sentada en un parasol mientras mis hijos y mi esposo se lanzaban los toboganes mientras ellos corrían, yo era sentada viéndolos y mi hijo grande le tocó meterse a la piscina y ayudarme a bajar los escalones para meterme yo. Entonces era muy complicado, no disfrutaba nada y ahí empecé a trabajar por calidad de vida inicialmente. Entonces repetía frases positivas, aprendí muchas técnicas de terapia, aromaterapia, cromoterapia, gemoterapia, todo, todo para sanarme a mí. Era mi idea, pero nunca le pedí a Dios ni le pedí a los ángeles sanación, solo les pedía calidad de vida. Así que este ha sido el recorrido, tuve cinco años en lupus de manera activa, eso significó que tenía recaídas todo el tiempo, de hecho en el 2014 tenía recaídas cada mes, cada vez que me llegaba el periodo tenía una recaída, algo se me inflamaba, algo sucedía y pues con el fallecimiento de mi mamá a finales de octubre del 2014 pues bueno, tuve una reacción muy muy grande del lupus y vinieron muchas complicaciones, pero luego con el paso del tiempo, más o menos yo creo que como en el 2015, no recuerdo bien, ya empecé a tener el lupus activo e inactivo y es así como lo mantengo ahora, este año no he tenido ninguna recaída, entonces he venido mejorando, he venido progresando mucho, pero a partir de entender la enfermedad, yo le puse un nombre a mi enfermedad, un nombre a mi pierna, conversaba con ella y empecé a decirle, al principio peleaba todo el tiempo con ella y luego le dije, no sé cuánto tiempo vamos a estar juntos seguramente toda la vida, así que tenemos que hacernos amigos y ahí empezó todo este camino que ha ido mejorando mucho y por eso hoy me pidieron los ángeles hablar con ustedes de medicina de ángeles, si tienes un problema ellos nos dan las herramientas para solucionarlos, para enfrentarlos, no estoy diciendo que estoy en contra de los médicos, mi hermano es médico, yo siempre he estado, mi papá fue visitar médico muchos años, luego montó su propia empresa, pero siempre hemos estado entre laboratorios médicos, mi abuelito era odontólogo, entonces siempre hemos estado en el área de la salud y estoy a favor de los médicos, me gustan mucho los médicos, siempre voy al médico, voy cada tres meses al médico, ahora lo visito más que nunca y siempre me sacan sangre, entonces siempre estoy en ese tema, pero yo sabía que a través de los medicamentos no podía sanar, yo me quité los medicamentos dos años, pero empecé a tener algunos inconvenientes, yo tapé unos vasos pequeños del cerebro, unos vasos pequeños del corazón, que si me llevaron a confrontar y a decir ok, yo puedo ser mi propio médico pero no soy Dios, si Dios me ha puesto unos medicamentos en el camino es por algo, entonces si voy a mis controles, si me medico, tomo mis medicamentos todos los días, pero siempre trabajo también con las otras herramientas que Dios puso en mi camino y es la que quiero compartirles hoy a ustedes, entonces ¿qué pasa? Los ángeles nos muestran, nos dan como herramienta que si tú combinas la luz y el amor, logras la sanación, es como yo, si a mí me sacan sangre, tengo lupus, o sea, ahí siempre me lo encuentran, pero por fuera estoy perfecta, me siento sana, tengo calidad de vida, estoy muy bien, y eso me lo ha hecho toda esta serie de herramientas unidas a los ángeles, mi esposo siempre me decía, ahora que te la pasas con inciensos, a homerios, con velas, tu nivel de estrés descendió, tienes mucha paz interior a través de tus meditaciones y ahí empezaste a sanar, entonces eso es lo que quiero enseñarles para que lo hagan ustedes desde su casa, desde lo que puedan lograr, entonces ¿qué es lo importante? que esa luz está representada por nuestra parte física, pero esa parte espiritual y emocional es por el amor, entonces si ustedes están sanos a nivel de luz y a nivel de amor, si combinan las dos herramientas, logramos la sanación, entonces ¿qué sucede? una de las herramientas que quiero enseñarles hoy es la luz sanadora, la luz es esa parte que nos conecta con la vida en la tierra, está formada por los instintos, está formada por el cuerpo físico y está formada por los chakras, a cuerpo para las personas que no están familiarizadas, los chakras son unos círculos, unas esferas de luz, unos vórtices de luz que tenemos puestos de frente, tenemos siete principales, aunque tenemos muchos, pero siete principales, son unos centros de energía, unas ruedas de energía que tenemos, ellas tienen vibraciones y se pueden utilizar esa energía de manera curativa, también hay algunas técnicas como el reiki o el masaje terapéutico, que mucho de lo que hace es expandir la luz de nuestro aura y la luz de nuestros chakras para pasarla a través, por ejemplo, el reiki de imposición de las manos, que nos permite enviar esa energía, entonces conectamos con un ser superior, con una fuente suprema de energía que pasa a través de nuestro, activa nuestra energía y a través de los brazos y de las manos permite que llenemos de energía el cuerpo de la otra persona o nuestro propio cuerpo si estamos haciendo auto reiki, esta sanación siempre serán dos vías, o sea, tú puedes sanarte a ti o cuando tú tomas la decisión de servir y sanar a otros, esto permite hacer sanación en dos vías, te sanas tú y sanas a la otra persona, entonces, ¿para qué nos sirve esta luz sanadora? nos permite imaginar los resultados deseados, entonces, tú puedes visualizar esos resultados que quieres lograr, tú puedes trabajar con cristales también, puedes absorber la luz del día, puedes exponerte a la luz de, a la puesta del sol, a las estrellas o a la luna, hay muchas terapias que simplemente es ponerte, ponerte al sol, ponerte a un atardecer, ponerte a la luz de las estrellas o a la luz de la luna, permite que sus propiedades ingresen a través de tu energía y te permite hacer un cambio, un filtro, dependiendo de cuál sea la intención, en tu propia energía, también nos permite enviar energía curativa a otros seres, a las plantas, a las mascotas o a otras personas, como el reiki, el prana o el masaje terapéutico, nos permite limpiar los chakras, cortar lazos energéticos que ya no queremos más y nos permite liberar el espíritu, nos permite también visualizar y rodear a las personas, tanto a mí como a la otra persona, con esos colores que les permite sanar, ahorita más adelante, ahora más adelante, vamos a ver qué colores podemos utilizar. Otra técnica son los componentes del amor sanador, entonces vamos en la luz sanadora y vamos a pasar al segundo, que es ese amor sanador, entonces qué componentes tiene ese amor sanador, la fe y la confianza, porque la fe mueve montañas, ¿te acuerdas lo que decía Jesucristo? No sé si ustedes fueron a misa, yo soy católica y fui a misa el domingo y el padre en toda la reflexión que hacía de la palabra nos colocó una frase que a mí me gustó mucho, nos estaba hablando la palabra de la mujer que tenía sangrados desde hace 12 años y que había gastado toda su fortuna y había ido a todos los médicos para lograr una sanación y cuando ella vio pasar entre la muchedumbre a Jesús, lo que dijo fue tocarle el manto y Jesús se volteó y preguntó quién lo había tocado y ella temerosa, pues le dijo que ella y le contó su historia y él le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué nos decía el padre? Que tener fe no es simplemente pedir que Dios nos ayude y como no me ayuda rápido y no me lo soluciona ya, pues ya simplemente Dios no está presente, Dios no existe, Dios no hace nada por mí. Él decía que la fe consiste en que yo continúe ahí, en que yo continúe pidiendo y en que yo tenga la certeza que me lo va a dar a pesar de que yo no vea ningún resultado. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas y yo no puedo ver ningún resultado, pero aún yo debo continuar ahí. Entonces, la fe y la confianza nos ayudan en el amor sanador, nos permite liberarnos de temores, tener compasión hacia mí y hacia los otros, ser agradecido, rezar y meditar y ser sutil conmigo y con los demás. Esos son los seis componentes del amor sanador. Entonces, los ángeles nos ayudan a no perder la fe, siempre están los ángeles ahí, pegados a nuestro lado, nos hacen sentir seguros, nos refuerzan nuestra confianza y nos liberan de miedos. Entonces, si tienes miedo, si tienes dudas y crees que Dios no te va a ayudar, que no va a ejercer ningún milagro en tu vida, invoca a los ángeles, a ese ángel de la guarda, a ese guía espiritual, a esos seres que siempre están a tu lado. Llámalos para recobrar esa confianza. Acuérdate que ellos son como ese coach, como ese aliento, dale, tú puedes y lo vas a lograr, si Dios te va a conceder ese milagro, tú vas a obtener todo lo que te propones. Entonces, ahí ellos siempre están motivándonos, acompañándonos, abriéndonos caminos, dando luz, inspirándonos. La sanación, que es importante, que tú solo debes pedir sanar inmediatamente. Era lo que yo les decía. Yo pensé, ahora vamos a ver algunas cosas que les surgen a las personas. Yo no sé qué pensé, pero pensé que como ya me había enfermado, era una situación que no iba a cambiar, iba a ser una situación que iba a ser permanente. Eso lo tenía claro, lo tenía claro en mi mente. Entonces, simplemente pedí calidad de vida. Yo le decía, no me importa si tú me sanas. Solo necesito tener calidad de vida, poder hacer todo lo que me gusta, poder ser útil, poder servir, poder jugar, poder caminar, poder viajar, poder hacer todo lo que me gusta para mí y para mi familia. No me importa si no me sanas. Y eso hizo, me ha sanado, pero fue lo que yo pedí. Entonces, ¿qué es importante en la sanación? Que tú debes pedir que te sane inmediatamente. Y debes tener clara la intención de recuperar la salud. ¿Qué son los frenos, las cosas que nos traban esa sanación? Entonces, que hay personas que creen que enfermarse, que estar mal, es la voluntad de Dios. Así que, estar enfermos, yo debo permanecer enfermo, porque esa es la voluntad de Dios. Hay otras personas que creen que la vida siempre está llena de sufrimientos, que son inevitables. Entonces, simplemente los aceptan. Y hay personas que creen que las enfermedades se convierten como en un estilo de vida. O sea, yo estoy enferma y así me voy a quedar. Entonces, es como mi proyecto de vida, es como mi proyecto a largo plazo. Entonces, yo miro como ajustarme para vivir enferma, para estar en constante enfermedad. Y siempre nos dicen los ángeles que todas las enfermedades, incluyendo la muerte, son expresiones físicas del miedo al despertar. Esto nos dice el libro de Un Curso de Milagros. Así que, como yo debo estar en constante evolución, en constante crecimiento, en constante iluminación, yo debo estar buscando superarme. Cuando yo busco ser mejor, crecer, superar, iluminarme, al terminar ya todo mi proceso es que yo voy a una siguiente vida. Entonces, todo este despertar de conciencia, despertar de lo que debo hacer, de mi propósito de vida, nos asusta tanto que empezamos a manifestar enfermedad y a manifestar hasta la muerte. La enfermedad también hay personas que las llena de ocupación. Tiene tantas actividades entre médicos, entre exámenes, entre cosas que tienen que hacer, que les impide sentarse, evaluarse y evaluar su vida y evaluar su propósito. Si nosotros somos conscientes de, hey, yo no vine a esto. Yo un día me puse a reflexionar y dije, no, yo no vine a estar enferma, yo vine a ser feliz. Así que tenemos que mirar por qué Dios me envió esto. Sé que no me lo envió como un castigo, pero me lo envió como una enseñanza. ¿Qué aprendizaje tengo que sacar de aquí? ¿Qué aprendizaje tengo que sacar de este inconveniente de salud? Cuando tienes problemas financieros, cuando no tienes amor, cuando tienes problemas en el amor y cuando tienes problemas de salud, son indicadores de qué aprendizaje tienes que mirar. Siéntate a ver qué cosas yo tengo que aprender para cambiar mi vida. Y esto automáticamente se elimina de tu vida. Cuando nosotros estamos enfermos también recibimos muchos beneficios. Siempre la gente está pendiente de nosotros, nos traen regalos, se preocupan por nosotros. Hay personas que quieren continuar enfermas simplemente para llamar la atención, para tener personas alrededor porque de resto están solas. Entonces tienes que mirar qué motivación tienes tú para continuar enfermo. ¿Por qué no has pedido sanación? Así sea física, mental, emocional o espiritual, porque quieres permanecer en este estado. ¿Qué también nos ayuda? La autoestima también. Acuérdate que a veces creemos que no somos merecedores de tener salud para tener una vida plena, una vida, porque como yo soy un pecador, como yo soy una persona imperfecta, como yo he cometido errores, me merezco esto de lo que está sucediendo en mi vida y lo acepto. Y también hay personas que tienen claras sus herencias genéticas. Mi mamá, mi abuela, mi tía tienen este problema de salud, yo claramente lo voy a tener. Cuando me lo diagnostican, ah ven, es lógico. De hecho a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿quién de tu familia tiene el lupus? Y yo, nadie, yo soy la única. Entonces, uy, qué raro, ¿no? Hay muchas enfermedades que no son heredadas, la mayoría no son heredadas. Nosotros lo que heredamos son algunos, algunas, se me fue la palabra, como algunas predisposiciones que hace que yo sí esté más dispuesta a producir la enfermedad que otra persona. Pero no quiere decir que yo la vaya a desarrollar, son dos temas muy diferentes. La claridad de lo que tú deseas, sanar rápido, más la aceptación, más ese merecimiento, es lo que hace que tú realmente sanes. Los ángeles nos quieren ayudar, pero acuérdate que tú debes pedir su asistencia, acuérdate que por el libre abedrío los ángeles no pueden hacer nada que tú no les pidas. Entonces tienes que mirar qué cosas quieres pedir en tu vida. El qué tiene que ser tuyo, pero nunca le digas el cómo. Nosotros siempre decimos, mira, quiero sanar, pero de tal manera, quiero tener este resultado. No, tú tienes que decirles, es en qué quieres que los ángeles te ayuden. El cómo y el cuándo siempre serán de los ángeles. Entonces no les puedes decir, hey, ya, y de esta manera. No, ellos siempre buscarán la mejor manera para ti. Ellos te ayudan a disminuir o eliminar el dolor. Si sientes mucho dolor físico, diles. Yo utilizaba unos microporos con símbolos Reiki, porque soy maestra Reiki, con símbolos Reiki pegados en mi pierna cuando se me inflamaba mucho y cuando me dolía mucho. Entonces emplea tú las herramientas que te sirven. Si no eres maestra, si no has estudiado Reiki, no importa. Yo te voy a dar algunas herramientas que tú puedes hacer. Yo ya te he hablado de la luz sanadora, ya te he hablado del amor sanador. O sea, hay mucho de lo que tú puedes hacer desde tu propio conocimiento. Tú puedes decirle, les ofrezco todo este dolor, lléveselo ya, porque no lo soporto. Y van a hacer que suceda, pero acuérdate que no tiene que ser un problema grande. Ahora las personas sufren de migraña, de gastritis, de rinitis, de sinusitis. Quítatelo, dile que, ok, cuál es el aprendizaje, qué es lo que yo tengo que aprender de esto, y por favor, llévatelo que ya no lo necesito más. Los Ángeles también responden a tus peticiones, ¿no? Acuérdate, tienen que ser peticiones claras, peticiones concretas. No te acostumbres a vivir con una enfermedad, con un problema de salud, con un reto financiero. No te acostumbres a vivir con ellos. Dale una orden clara y exacta de lo que tú quieres, en que ellos te ayuden. ¿Y qué? Tienes que dárselo tú, porque a veces nos acostumbramos y a veces simplemente no les pedimos. Yo le digo a la gente, la gente me dice, hey, pero los Ángeles no me ayudan, y yo le digo, ¿qué le pediste a los Ángeles? Nada. Y yo, eh, no, yo le agradecí, o ellos saben, no. Acuérdate que ellos sí saben lo que nos sucede, pero por el libre abedrío yo tengo que decirles, ¿en qué quiero que ellos me ayuden? Tener intenciones claras significa solo aceptar que el resultado que yo pedí se me va a dar, porque tengo fe en que ellos me lo van a dar. Si tienes miedo a equivocarte, si tienes miedo a elegir mal, piensa simplemente en el mejor resultado. Yo siempre les digo, quiero que me den esto o algo mejor. Entonces, si ellos encuentran que hay algo mejor para mí, sé que es lo mejor lo que me van a dar y no exactamente lo que yo pedí. También podemos sanar a través de los cristales. Los cristales hacen que aumenten la luz y la energía de nuestros chakras, aumentan nuestra energía corporal y disminuyen nuestros desequilibrios. Hay muchas formas de cristales, hay cristales en piedra bruta, hay cristales en pulseras, hay cristales en aretes. A mí me gusta mucho así, los dije, es porque hace que yo me lo pueda poner cerca del corazón, colgado, cerca del corazón. Estos son cuarsos de colores que tienen unas propiedades maravillosas. Si tú ves, este es un corazón, es en forma de corazón de un ojo de tigre, este es uno azul. También los encuentras así en puntas, los de punta tienen un trabajo maravilloso. Mira, los encuentras así como tumbilitos. Estos en punta, mira, hay una punta más pequeña, una punta más grande, mucho más grande. Y son maravillosos para tenerlos colgados en nuestros dijes. O los famosos árboles de la vida, como el mío que yo siempre tengo puesto, los árboles armonizan nuestros chakras. Los cristales son los cristales de los siete chakras. Así que hay muchas maneras, hay muchas formas como tú puedes emplear los cristales. Pero al tenerlos junto a ti, al tenerlos contigo, hace que ellos envíen, transmitan sus propiedades, su energía a tu energía y empieces a lograr equilibrios. Los arcángeles también tienen unos cristales y tú puedes llamar a ese arcángel si quieres tenerlo cerca para que te trabaje. Por ejemplo, Ariel tiene el cuarzo rosa, Arrael tiene la calcita crema, Chamuel tiene la florita verde, Gabriel tiene el citrino, el amado citrino que yo siempre cargo en mi billetera, porque los citrinos hacen que jamás te falte el dinero. Jeremiel tiene la amatista que la adoro, que transmuta la energía, Jofiel tiene la turmalina negra, Metatrón tiene la turmalina sandía, Miguel tiene la sujilita. Miguel nos ayuda mucho para este chakra, cuando tu trabajo es hablar, cuando tienes una charla, una conferencia, un curso, cuando tienes que hablar en público, una sujilita llama inmediatamente a la energía de Miguel y hace que se desarrolle todo mejor y que te canses menos. Raguel tiene el agua marina, Rafael tiene la malaquita, Raciel tiene el cuarzo transparente, Uriel tiene el ámbar, el ámbar maravilloso y Satquiel tiene el lápiz lápiz lápiz. Son unos cristales lindos que no solo pueden enviarte tus propiedades, sino que también te llama el arcángel que está ligadas a piedras y que son una maravilla. Yo los adoro, yo hago terapia de cristales y son maravillosos su trabajo, pero normalmente cargo cristales conmigo dependiendo de lo que quiero desarrollar en mi vida. Es muy, muy bonito. Y vamos a ver ahora, para terminar, los colores de las luces. Entonces, por ejemplo, tú puedes visualizar y llamar la luz del arco iris. Entonces, ¿a qué nos ayuda la luz del arco iris? Nos ayuda a sanar bloqueos de vidas pasadas. Hay muchas, si tú no crees en las vidas pasadas, revalúa. Hay cosas que son raras. Yo no sabía si creer o no, pero me hicieron un par de regresiones cuando querían encontrar por qué la manifestación física de mi lupus. Porque a mí no me duele, a mí me arde como si me hubiera quemado la piel. Entonces, me hicieron un par de regresiones en donde yo encontré qué era lo que había sucedido. Porque sentía de esa manera la manifestación del lupus. Entonces, nos permite sanar bloqueos de vidas pasadas, desequilibrios de nuestros, desequilibrios kármicos. Acuérdate que el karma no necesariamente es negativo. Es simplemente el resultado de tus acciones. Entonces, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Pero esos desequilibrios kármicos negativos hacen que yo produzca patrones negativos. Entonces, vamos repitiendo patrones de manera cíclica. Entonces, esta luz del arco iris, al visualizar la luz del arco iris, al pedir la luz del arco iris, sana estos bloqueos de vidas pasadas. El arcángel raciel ayuda a las personas que son maestros o que son sanadores espirituales a perder la ansiedad que su don le produce. Entonces, si tú eres uno de esos sanadores, también muchas de las personas que llegan a mi consulta, muchas de las personas que llegan a mi página, de las que ingresan a estas transmisiones en vivo, son sanadores o son maestros. O sea, tenemos unos dones abiertos de los cuales somos conscientes. Ese don a veces nos tortura. Cuando es un don que no se ha trabajado, no se ha moldeado, genera muchos inconvenientes y nos da mucha ansiedad. A mí me da mucho miedo equivocarme. Yo soy una canalizadora de mensajes por excelencia. Aprendí, desarrollé, hice cursos de muchas técnicas de terapia, pero entendí que era canalizadora. A mí los mensajes me llegaban de manera permanente a través de información o de visiones. Y eso me generaba temor. Temor a equivocarme, temor a confrontarme con las personas, a decirles, mira, es que me están diciendo tal cosa y que la gente me diga, estás completamente equivocada, esto no es de esta manera y me generaba mucho temor. O yo les decía, ok, necesitamos vernos en tres sesiones más, vamos a hacer esta terapia, esta terapia, esta terapia y tú vas a sanar y tú vas a salir adelante. Y yo decía, y si me equivoco y si me confundo y si lo hago mal y me da mucho temor. Entonces esta ansiedad genera también, hay personas que en otras vidas o en esta vida han sido castigadas o han sido, no, es que es bruja, es que es loca, es que... Y esa ansiedad que produce el don abierto hace que la luz del arcoiris la pueda sanar. Otra luz maravillosa es la luz verde esmeralda, es la luz del arcángel Rafael, que lo que más nos produce es sanación física. Así que si tienes un inconveniente físico, rodea a este ser con luz verde. Pueden ser tus plantas, puede ser tu mascota, puede ser tú, puede ser algún conocido. Visualiza luz verde alrededor del cuerpo de esta persona y verás cómo sana. Y acuérdate pedir sanación inmediata para esta persona si le corresponde. Acuérdate que si es para otra persona, tienes que pedir si le corresponda o esa sanación pasará a otro ser que lo necesite. Porque por su libro Avedrío no sabemos cuál sea el deseo de Dios para él, si sea sanar o si sea aprender a través de la enfermedad y del dolor. Es un color curativo, entonces ya sabes, verde esmeralda. Otro hermoso es la luz blanca. La luz blanca es supremamente poderosa, a mí me encanta, yo la uso muchísimo. Es una luz protectora, pero ayuda también cuando una energía fuerte, una energía negativa está afectando a una persona. Entonces hay personas con temores, con bloqueos, con envidias, con maldiciones, con muchas cosas que empieza a ver que su vida no le va mal, pero su vida empieza como en un remolino, como que no avanza. Entonces si tú tienes a una persona conocida o tú estás en ese momento de completa oscuridad en donde ves un remolino, visualízate, envuelta en luz blanca. La luz blanca, bueno, la luz blanca también es el color de los ángeles de la guarda y de los maestros ascendidos, por lo menos Quan Ji, que es oriental, nuestro maestro Jesús, la Virgen María, siempre ellos, los maestros ascendidos y los ángeles de la guarda están rodeados de un halo de luz blanca. Esta luz blanca es invencible, no hay nada que ella no pueda destruir, no pueda cambiar. La luz blanca elimina miedos, elimina enfermedades arraigadas. Entonces tiene dos funciones grandes, que es limpiar para sanar y proteger. Entonces si necesitas protección o necesitas limpiar para sanar, qué mejor que visualices estar envuelto en luz blanca. Y para finalizar vamos a hablar de nuestra luz dorada. La luz dorada es maravillosa, es la energía de Cristo. Acuérdate que la energía de Cristo no tiene nada que ver con nuestra religión, con la persona. Es poderosa, sin condición al del Espíritu y que nos da esa luz dorada, perdón y amor. Así que su trabajo es sanador, así que tú le tienes que dar fe para su trabajo sanador. Mucho de lo que hacemos las personas que trabajamos con luz, con enviar luz a los chakras o luz a la persona, es envolver a finalizar a la persona con una luz dorada, porque sella nuestros tratamientos. Hace que se selle el aura de la persona y quede influyendo los colores en ella. Entonces tiene un efecto sanador por excelencia. Ah, y se me olvida una luz hermosa, que es esa luz violeta. La luz violeta transforma y transmuta todo lo que toca. Entonces es muy, muy, muy hermoso sacar nuestra mala energía. Yo visualizo mucho que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita para finalizar. Una luz blanca pasando a través mío y cómo va desplazando esa energía oscura que todos tenemos, esa energía de enfermedad, de temor, de dolor que todos tenemos. La saca y la envío a un rayo violeta, a una llama violeta, que transforma y transmuta toda esta energía negativa y la destruye. Así que espero que les haya quedado claro que utilicen estas herramientas que les di de la luz sanadora, del amor sanador y de nuestros cristales maravillosos para que empiecen a utilizarlos en su vida. Y ahora para finalizar, quiero que cierren sus ojos y van a concentrarse en su respiración. Inhalan, sostienen y exhalan. Vamos a dejar todas las cosas que tengamos al lado, vamos a eliminar todos los distractores. Cuando tú te concentras tres veces en tu respiración, hace que te centres aquí y ahora y permitas que fluya. Una vez más, inhalas, sostienes y exhalas. Una última vez, inhalas, sostienes y exhalas. Y vas a ir relajando todas las partes de tu cuerpo. Vas a relajar tus pies, tus piernas. Vas a relajar tu cadera, tu pecho, tu cuello, los hombros, los brazos y las manos. Vas a relajar todos los músculos de tu cara. Vas a soltar toda la tensión que se acumula en tu columna. Y toda la tensión que se acumula en tu mandíbula. Relájate. Vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros ascendidos y a los seres de luz que desciendan y nos acompañen en este momento. Quiero que centres tu atención en tu relajación, en tu respiración, porque quiero que ángeles tu energía para que puedas repetir este ejercicio cada vez que lo necesites. Ahora vas a sentir como esa energía divina de ese Dios supremo se desprende un rayo de luz blanca y este rayo de luz blanca va a ingresar por tu corona. Ahora, suavemente, lentamente vas a ir descendiendo esta luz por todo tu cuerpo. Vas a sentir como baja por tu cabeza, pasa por tus ojos. Va a llegar a tu mandíbula y la vas relajando. Pasa por detrás de tu garganta, baja por tu pecho. Y a medida que vas a ir descendiendo, vas a ir desplazando esa energía negativa, esa energía baja. Quiero que vayas sacando, desplazando con esta luz blanca temores, dolores, preocupaciones, envidias, miedo a no tener, miedo a no poder, miedo a equivocarnos, miedo a estar enfermo. Quiero que elimines tus miedos, tus preocupaciones, tus dolores, tus rencores, tus frustraciones. Saca todo lo que tienes. Va a bajar por tu pecho y va a iluminar tu corazón, tus pulmones. Siente como tu corazón va a ir bobeando sangre completamente blanca, iluminada. Vas a respirar con tus pulmones esta luz blanca. Baja por tu abdomen y va a limpiar tu abdomen. Todos tus órganos están puestos ahí. Va a descender y va a limpiar, iluminar tu cadera, va a iluminar toda tu columna vertebral. Y ahora va a bajar por tus piernas. Y al llegar a tus pies vas a enviar esta luz blanca al centro de la tierra. Lo más profundo posible al centro de la tierra. Vas a quedar anclado por tu corona al cielo, a esa energía divina, a ese Dios supremo, al universo, cualquiera que sea el nombre que quieres darle. Y vas a quedar anclado al centro de la tierra a través de tus pies. Y ahora vas a sentir como de tus pies va a salir todo eso negro, eso gris, eso oscuro que has ido desplazando. Y vamos a elevar una llama violeta a tus pies, a tus pies va a haber una llama violeta que va a coger toda esta energía baja, toda esta energía negativa, todas las cosas que tus pensamientos oscuros, tus temores, más la energía que envían las otras personas y tu cuerpo filtra. Vas a enviarla al centro, vas a enviarla al centro, a esta llama violeta. Siente como crece esta llama violeta. Y elimina toda esta energía. Ahora quiero que pienses si hay personas apegadas a ti, si tú tienes apegos, si hay personas apegadas a ti, si hay personas que esperan permanentemente que tú les ayudes, que tú les sirvas, que tú les des. Quiero que las coloques en este fuego violeta. Tu negatividad, tu preocupación, quiero que lo pongas en este fuego. Y cuando ya sientas solo tu cuerpo iluminado de blanco, cuando ya sientas que se ha desplazado toda esta energía negativa, que está toda quemada, destruida, en esta llama violeta que transforma y transmuta la energía, vas a ir siendo nuevamente consciente de tu cuerpo, vas a ser consciente de tus pies y vas a poderlos mover, tus piernas, tu cadera, tu pecho, tu cuello, tu cara. Cuando seas consciente de todo tu cuerpo, de estar aquí y ahora vamos a darle las gracias a nuestros ángeles, a los arcángeles, a sus maestros ascendidos, nuestro ángel guardián que siempre está a nuestro lado y nos acompañó. Vamos a darle las gracias a esta llama violeta que destruyó toda esta energía que hoy limpio de mí. Y ahora vamos a envolvernos en un huevo, en un tubo de luz dorada que permita que se ancle en esta encarnación, en este momento y en este espacio del tiempo, esta sanación que logramos hoy, esta limpieza que logramos hoy. Logramos la sanación más elevada posible y quedó completamente limpia nuestra energía y nuestros chakras funcionando en su tamaño y en su dimensión correcta. Cuando estés lista, puedes regresar a este presente y abrir tus ojos. Quiero que aquí debajo me dejen los comentarios de cómo les fue. ¿Lograron hacer el ejercicio? Quiero pedirles que lo repitan las veces que sea necesario. Las veces que ustedes sientan que deben limpiar la energía, repitan. Este ejercicio es simple, pero es absolutamente sanador y equilibrador. Me van indicando si van regresando. Colóquenme en pulgares, corazones, lo que quieran, comentarios, pero díganme que ya regresaron para saber si ya están aquí en la meditación. Hola, sí. Ya hay personas que van regresando. No se les olvide, por favor, dejarme aquí abajo de este video los comentarios de cómo les fue con la meditación. Quiero saber qué sintieron, quiero saber qué pasó, quiero saber si pudieron lograr el ejercicio. Quiero saber qué sucedió. Si sintieron esa sanación, si sintieron esos chakras equilibrados. Quiero saber, quiero saber todo lo que sucedió. Yo sentí demasiada energía. Sé que este tema que ellos eligieron no era al azar. Sé que lo necesitábamos todos. Sé que es momento de sanar, pero sé que hay personas que se pierden, que se confunden y que no tienen las herramientas. Y otro tema que quería compartirles, que nos regalaron ellos, es que hay aromas sanadores. Con Los Angelitos desarrolló un Aura Spread verde de sanación, que es maravilloso cuando uno lo ponemos sobre el aura. Entonces consigue sales de baño espirituales o consigue Aura Spread espirituales que son con símbolos, con cristales, son armonizados. Armonizados, sirven muchísimo. Si desean los míos, es perfecto, vale 12 mil pesos cada uno, ellos son 5. O si no, consígueles en donde quieras. Pero es muy, muy lindo para la energía cuando nosotros colocamos Aura Spread aquí, desciende sobre nuestra energía y nos armoniza. Así que esta es una opción que ustedes tienen en su camino. Lo desarrollamos hace un par de años con Los Angelitos. También nos permite lograr sanación, sanar espacios, sanar mascotas, sanarnos a nosotros. Así que es maravilloso, equilibra muchísimo nuestra energía. Así que quiero agradecerles hoy. Espero que esta información sea de utilidad, pero para mí es maravilloso si ustedes la ponen en práctica en su vida. Así que por favor coméntenme si la han puesto en práctica y qué ha sucedido. Quiero que me cuenten esos resultados de utilizar esta meditación y de utilizar esas hermosas herramientas que los ángeles han puesto en nuestro camino. Acuérdense que ellos no las dan, pero son para que nosotros las introduzcamos en nuestra vida diaria y logremos los resultados. Vinimos a ser felices. Todo el resto que tenemos alrededor normalmente no lo colocamos nosotros para anular nuestra vista y para alejarnos de la felicidad. Por eso no vinimos. Así que utiliza las herramientas, déjame tus comentarios y nos vemos el próximo martes con una nueva transmisión en vivo. Chao, chao, namaste, buena noche.